Las historias de Jazmín, primera hija de la reina Victoria. Victoria de Laida María Luisa nació en Londres el 21 de noviembre de 1840. Fue la primera de los nueve hijos de la reina Victoria del Reino Unido y su esposo, el príncipe Alberto de Sajoniaco, Burgo Gota. La pareja real quería darle a sus hijos la educación más completa posible, pues la reina Victoria declaró que ella no había sido lo suficientemente preparada para reinar. Por su parte, el príncipe Alberto, originario del pequeño educado de Sajoniaco, Burgo Gota, recibió de su tío Leopoldo de Bélgica una educación mucho más cuidada. Con solo un año y medio de edad, la princesa Victoria recibía clases de francés y antes de los cuatro empezó a hablar alemán. A partir de los seis años, Victoria tenía clases desde las 8.20 hasta las 16 horas, con tres horas de descanso y su currículum incluía clases de geografía, aritmética e historia. Ella se convirtió en una alumna excelente, siempre ansiosa por aprender. A pesar de esto, también fue una niña temerosa y traviesa. Alberto desempeñó un papel importante y directo en la educación de sus hijos, pues seguía de cerca su progreso, les daba lecciones y pasaba mucho tiempo jugando con ellos. En 1851, Guillermo de Prusia visitó Londres con su esposa Augusta de Sajonia Weimar Eisenach y sus dos hijos, Federico y Luisa, para visitar la gran exposición. Fue la primera vez que la pequeña Victoria vio a su futuro marido y a pesar de la diferencia de edades entre ambos, ella tenía 11 años y el 19 congeniaron muy bien. La joven princesa fue la encargada de ser la guía de Federico durante la exposición. Como el inglés del príncipe no era muy bueno, Victoria se comunicaba con él con un alemán bastante fluido. Años más tarde, Federico aún recordaba lo que le impresionó esa mezcla de carácter infantil, curiosidad intelectual y dignidad natural que la princesa había demostrado durante su visita. Tras su vuelta a Alemania, Federico inició un intercambio de correspondencias con Victoria. Sin embargo, detrás de esa amistad floreciente estaba el deseo de la familia real del Reino Unido de forjar lazos más estrechos con Prusia. En 1855, Federico realizó un nuevo viaje a Gran Bretaña y visitó a la familia real en el castillo de Balmoral en Escocia. Cuando recibió la visita de Federico, la princesa real apenas tenía 15 años. La reina Victoria temía que el heredero al trono prusiano no encontrara a su hija atractiva, pues, además de medir solo 1,50, estaba muy alejada del ideal de belleza de aquella época. Sin embargo, desde la primera cena con el príncipe, quedó claro para la soberana y su marido que la simpatía mutua de la joven pareja era la misma que en 1851. De hecho, tras solo tres días con la familia real, Federico pidió la mano de Victoria. A pesar de estar satisfechos con el compromiso, la reina y el príncipe consorte declararon que no consentirían el matrimonio hasta que su hija cumpliera los 17 años. Alberto aprovechó los dos años de compromiso entre Victoria y Federico para dar a la princesa real la formación más amplia posible. Él mismo le enseñó historia y escribió a la hija numerosos ensayos sobre los acontecimientos de Prusia. La renta del heredero al trono de Prusia era insuficiente para mantener su posición y la de su prometida. A lo largo de su matrimonio, Victoria costeó con su propio dinero gran parte de los gastos de la pareja. Para los Hohenzoller, familia de Federico, era natural que la boda del heredero al trono de Prusia se realizara en Berlín. Sin embargo, la reina Victoria insistió en casar a su hija mayor en su país, como finalmente sucedió. Obviamente, esto molestaría mucho a los Hohenzoller. La unión entre Victoria y Federico se celebró el 25 de enero de 1858 en la Capilla Real del Palacio de St. James, en Londres. Después de la boda, el matrimonio se fue a vivir a una ala antigua del Palacio Real de Berlín. Sin embargo, el edificio se encontraba en un pésimo estado de conservación y no tenía ni siquiera una bañera. Con la mudanza de Victoria a Berlín, se inició un intercambio significativo de correspondencias entre la princesa y sus padres. Cada semana, la joven enviaba una carta a su padre en la que le comentaba los acontecimientos políticos en Alemania. Esas cartas demuestran a sí mismo el deseo de la reina Victoria de controlar cada movimiento de su hija a quien le exigía que se comportara como una princesa británica, aunque estuviera en Alemania. Preocupados por las consecuencias que las continuas críticas maternas podían causar al equilibrio mental de la princesa, el varón von Stockmar solicitó al príncipe Alberto que obligara a la reina a moderar sus exigencias. Por otra parte, el varón no consiguió impedir ni reducir los ataques que la princesa Victoria sufría en los círculos de la corte de Berlín. La joven era también blanco frecuente de comentarios agresivos y mordaces por parte de la familia de sus suegros. Con solo 17 años, Victoria tuvo que realizar diversas y tediosas tareas oficiales. Casi todas las noches tenía que asistir a cenas formales, representaciones teatrales o recepciones públicas. Un año después de la boda, el 27 de enero de 1859, Victoria dio a luz a su primer hijo, el futuro Kaiser Guillermo II de Alemania. El parto fue bastante complicado, ya que la criada responsable de alertar a los médicos sobre el inicio de las contracciones tardó en dar el aviso. Además, los ginecólogos dudaron en examinar a la princesa que solo llevaba un camisón de franela. El bebé no se encontraba en buena posición y la tardanza en el parto podía causar la muerte tanto de la princesa como de su hijo. Finalmente, los médicos consiguieron salvar a ambos, pero el niño sufrió una lesión, lo que le provocó una parálisis en el brazo izquierdo. Con el paso del tiempo, su brazo se desarrolló de forma normal y en la edad adulta, el brazo izquierdo del príncipe era 15 centímetros más corto que el derecho. Los médicos intentaron tranquilizar a Victoria y a Federico, afirmándoles que el bebé se recuperaría totalmente de sus lesiones. Aún así, la pareja optó por no informar a la corte británica sobre la enfermedad de Guillermo. Sin embargo, con el paso de las semanas, quedó claro que el brazo del niño no se recuperaría y tras cuatro meses de dudas, la princesa decidió dar la triste noticia a sus padres. Por suerte para Victoria, el nacimiento de su segunda hija, la princesa Carlota, fue tranquilo y sin incidentes. Con la muerte del rey Federico Guillermo IV, el 2 de enero de 1861, el suegro de Victoria, que ya actuaba como regente desde 1858, ascendió al trono como Guillermo I. Federico fue oficializado como príncipe heredero, pero su situación en la corte no cambió mucho. Su padre se negó a aumentar su sueldo y Victoria siguió contribuyendo significativamente al presupuesto familiar con su dote. Además de las limitaciones financieras, a Federico y a Victoria se le acumularon más problemas. Como heredero al trono, no podía realizar viajes fuera de Prusia sin el permiso del rey. Corría el rumor de que tal medida quería limitar los viajes de Victoria a su tierra natal. No confiaban en ella y temían que llevara información confidencial al Reino Unido. El 14 de diciembre de 1861, Victoria recibió una terrible noticia. Con solo 42 años, su padre había muerto de fiebre tifoidea. Victoria tenía una relación muy estrecha con su padre. De hecho, se llegó a decir que ella era la favorita de su padre. La princesa quedó devastada con la noticia y fue con su marido al Reino Unido para asistir al funeral. La situación en Prusia se complicaba y querían que Guillermo I abdicara, pero él optó por no hacerlo y nombró al conde Otto von Bismarck como primer ministro de Prusia el 22 de septiembre. Otto von Bismarck no tendría buena relación con Victoria y Federico, tratando de que se inmiscuyeran lo menos posible en la vida política de Prusia. Durante la guerra austro-prusiana, Victoria y Federico recibieron un duro golpe. Segismundo, el cuarto hijo de la pareja, murió de meningitis. Este hecho debilitó a la princesa. Unido a que no encontró consuelo ni en su madre ni en sus suegros, la madre de Federico, Augusta, exigió a Victoria que en vez de autocompadecerse, volviera rápidamente a cumplir sus funciones oficiales. Por otro lado, su madre, que estaba aún de luto por la pérdida del príncipe Alberto, no entendía los sentimientos de su hija y consideraba que la pérdida de un hijo era mucho menos grave que la de un marido. Por otro lado, la princesa estaba también preocupada en dedicar el mayor tiempo posible a sus hijos. A pesar de la muerte de Segismundo, la familia real siguió creciendo, con la llegada de cuatro nuevos hijos, mientras que los hermanos mayores, Guillermo, Carlota y Enrique, fueron dejados al cuidado de la gobernanta. Los más pequeños, Victoria, Valdemar, Sofía y Margarita, fueron creados personalmente por Victoria, lo que supuso un punto de conflicto tanto con su madre como con su suegra, pues en ese tiempo tenían tutores que realizaban esa tarea, pero Victoria quería seguir el ejemplo de su padre Alberto, que fue el que se encargó de la educación de ella y sus hermanos. Durante la guerra franco-prusiana, Victoria mandó construir un hospital con su propio dinero para ayudar a los heridos, pero siempre era criticada por los alemanes. Nunca fue aceptada por ellos y cada cosa que hacía era criticada. Victoria fue una mujer que quería hacer mucho por el pueblo alemán, pero poco le permitieron. El padre de Federico tampoco confiaba en él ni en Victoria. Victoria no reconocía el liderazgo de su hijo. Pensaba que su hijo estaba influenciado por las ideas de su esposa. Para Victoria, la minusvalía de su hijo mayor era una vergüenza. Sus cartas y su diario muestran su dolor ante el brazo atrofiado de su hijo y su sentimiento de culpa por haber dado a luz a un hijo minusválido. Debido a una visita de sus padres en 1860, la princesa escribió sobre su hijo mayor. Es realmente listo para su edad. Si no tuviera ese brazo, yo estaría tan orgullosa de él. Otras teorías comprueban que a pesar de eso, Victoria fue una madre dedicada a sus hijos. Según algunos médicos, Victoria, al ser incapaz de aceptar la enfermedad de su hijo, acabó alejándose de éste, lo que causó un gran impacto en el comportamiento de Guillermo hacia ella. Mientras sus dos hijos mayores se acercaban a la edad adulta, Victoria sufrió un duro golpe con la muerte del pequeño Valdemar, víctima de la difteria con apenas 11 años. Sin haberse recuperado de la muerte de Segismundo, quedó destrozada con la pérdida de otro hijo, especialmente porque murió por la misma enfermedad que su hermana, la princesa Alicia, y su sobrina, la princesa María, algunos meses antes. Victoria, sin embargo, intentó mantener su sufrimiento en secreto porque, a excepción de su marido, ningún otro familiar estaba dispuesto a consolarla. En 1887, los médicos le dijeron a Federico que tenía cáncer de laringe. Como la salud del príncipe Federico no mejoraba, le aconsejaron que fuera a Italia para someterse a un tratamiento. A principios de noviembre de ese año, Federico perdió el habla. Guillermo, su hijo, llegó a Italia y acusó a su madre Victoria de alegrarse por la enfermedad de Federico. El suegro de Victoria, el rey Guillermo I, finalmente falleció el 9 de marzo de 1888, convirtiendo a su hijo Federico en el rey de Prusia y Kaiser alemán, bajo el nombre de Federico III. En cuanto se convirtió en Kaiser, Federico nombró a su esposa dama de la Orden del Águila Negra, el mayor honor de Prusia. Tras su regreso a Berlín, la nueva emperatriz se dio cuenta de que ella y su marido no eran tratados como los nuevos reyes. La gente le daba más valor a su hijo Guillermo, a quien sí se le había dado la oportunidad de involucrarse en la vida política de Prusia, ya que tenía los mismos pensamientos que su abuelo paterno muerto. Solo unos meses después de haber sido nombrado nuevo rey, Federico murió el 15 de junio de 1888. En cuanto se anunció la muerte del soberano, su hijo y sucesor, Guillermo II ordenó la ocupación de la presidencia imperial por soldados. Los aposentos de Federico y Victoria fueron cuidadosamente revisados en busca de documentos comprometedores. Sin embargo, la búsqueda no fue fructífera, debido a que en el año anterior, toda la correspondencia de la pareja imperial había sido enviada al castillo de Windsor. El hijo de Victoria pensaba que podría encontrar documentos de sus padres que pudieran afectar su reinado. Tras enviudar, Victoria tuvo que abandonar el nuevo palacio de Postdam para permitir que su hijo, Guillermo II, se fuera a vivir ahí. En Gese Castle construyó un castillo que recibió el nombre de Friedrichshof en homenaje a su marido. Para disgusto del kaiser, que prefería que su madre abandonara Alemania, Victoria dedicó los últimos años de su vida a la pintura y también solía pasear por la mañana y pasaba largas horas escribiendo cartas o leyendo en la biblioteca de su castillo. A finales de 1898, los médicos le diagnosticaron cáncer de mama, obligándola a permanecer en cama durante largos periodos. La emperatriz Victoria falleció el 5 de agosto de 1901, pocos meses después que su madre, la reina Victoria. Sus restos fueron sepultados junto a los de su marido en la cripta real de la Iglesia de la Paz del Palacio de San Susi. Queridos amigos, esta fue la historia de Victoria, la primera hija de la reina Victoria, quien no fue aceptada ni querida en Alemania. siempre la trataron como una extranjera y a pesar de tener buenas intenciones de ayudar a mejorar a Prusia, no se lo permitieron. Además tuvo que sufrir el desamor de su hijo mayor Guillermo, quien en ningún momento dio muestras de quererla. Espero que les haya gustado el video. En el próximo video hablaremos de Alicia, la segunda hija de la reina Victoria. Hasta pronto. Adiós. Adiós.